hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar este hecho muy interesante sobre el caso de don villa te recordarán que tanto la prensa la viuda de don villa los propios yo no digo compañeros sino socios de destruye con la bala plomo etcétera le tiraron la culpa a correa la propia fiscal también le tiró la culpa a correa de que habían sido ellos y luego se supo la verdad de que había sido la orden desde colombia a través de los lobos aquí en ecuador no y por ende esos son los autores tantos intelectuales como los materiales y les repito a pesar de todo eso de la orden de colombia por las nueve toneladas que ya habíamos conversado los lobos y todo eso el gobierno de guillermo lazos permitió te recordarán esta noticia que salió que una empresa internet les daba pagaban 560 dólares mensuales a los ppl en la regional de cotopaxi es decir allá la cárcel de cotopaxi para que esta gente tenga acceso a internet y que la instalación y todo fue con el visto bueno la cena y fue con el visto bueno de varios generales de la policía entonces y haciendo simple la cena y la policía quienes responden al gobierno y el gobierno en ese tiempo quien era en el año 2023 guillermo lazos vamos a mostrarle la captura de pantalla para que ustedes vean esto es lo que dice vivanco de la pauta el testimonio del testigo protegido en el caso de don villa es escalofriante por dos motivos cómo se planifica eso con tal frialdad y dos lo más lo peor de todo la participación del estado presuntamente dos generales y la cena y para permitir las comunicaciones es decir en el caso del internet si en el gobierno de lazo como le habíamos dicho al inicio les repito que le permitan una empresa internet instalar así es instalar sus servicios como si fueran a una casa ustedes piden un servicio internet van a su casa su departamento y es lo normal porque usted tiene todo derecho el todo el derecho para hacerlo para que le deben instalar internet para para ver y facebook para investigar para ver películas etcétera lo que ustedes quieran pero en la cárcel en la cárcel que permitan la gente el senaí que ahí están los guías el director de la cárcel los dos generales de la policía créanme que todo esto con el visto de bueno guillermo lazos y ustedes recordarán que también le habíamos hecho un vídeo donde como el eco 911 es decir el servicio de emergencias del país seguía los pasos del teléfono de bombilla así es y les repito el eco 911 es una organización estatal y en ese momento quien era el presidente el banquero guillermo lazos entonces como decía lenin moreno cada vez más los dedos de la mano apuntan más hacia usted así es así es la famosa frase de moreno todo esto de los dedos de la mano están apuntando hacia guillermo lazos y su gobierno tanto como ministro del interior ministro de gobierno en ese tiempo era el ministro de honor a jiménez era don cuca ha sido un cuca en el ministro de gobierno del interior era este chapa zapata juan zapata que lamentablemente tiene mi nombre a este zapata no y así esto esta gente tiene que responder porque le repito esto fue todo electoral todo fue un show político incluso la propia mujer y las hijas así como dice está esta famosa frase que hijo de culebra son culebras también es decir está es decir tienen como se llama ejemplo a don villa como habrán salido esa chica pues lo mismo es la misma el copy pega de don villa en estado chicas que se prestaron para eso de echarle la culpa al corrimo que en realidad no pasó todo fue para bajarle algunos puntos al binomio gonzález grado y lo lograron entonces ahí está claro de cómo el gobierno de guillermo lazos participó de forma yo diría directa porque si tú permites como presidente permites como ministro del interior de gobierno como general de la policía como encargado de la cena y encargado director de la cárcel permites que venga una empresa internet a instalar su servicio en una cárcel eres responsable así usted crea usted yo como presidente permitiría que los ppl estén con internet no conmigo estuvieran trabajando 10 horas diarias en agricultura corte confección cortando monte tirando machete barriendo estuvieran trabajando no estuvieran en celdas yo no digo celda sino en habitaciones o switch presidenciales como si fueran hoteles de cinco estrellas y hoteles de lujo no eran conmigo trabajando arando la tierra haciendo algo productivo para la sociedad ecuatoriana pero así fue el gobierno de guillermo lazos esos son los verdaderos cómplices y socios de esta gente bueno muchas gracias a la me gusta crear los comentarios que piensan de esto que tuve excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad chao